tienes un problema con ese trabajador te requieren subirlo inmediatamente súbelo 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 dale ese trabajador tiene problemas aquí va bajando la guía aquí está hacia el pie y de aquí estamos simulando que tienen una emergencia y va por esta línea hasta allá un minuto para subirlo 33 segundos 33 segundos 40 segundos 45 segundos y no terminan el sistema de poleas 50 segundos y todavía no lo hacen un minuto 8 y todavía no lo suben está muriendo ese trabajador seguro seguro vale sube quitarlo quita la mano manuel quita la mano vale dale vámonos súbelo está todo torcido a ver si sube bien súbelo 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 ahí viene el trabajador para arriba ahí viene el trabajador para arriba ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene dale súbelo 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 1 minuto 49 y no pueden subir ese trabajador se está muriendo súbelo 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 ya está subiendo ya está subiendo ya está casi arriba ya está casi arriba dale dale atentos para recibirlo atentos para recibirlo súbelo 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 no ha llegado no ha llegado súbelo 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 échele para arriba échele 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 súbalo 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 dale señores ya está todo listo ya está arriba perfecto desarmen su sistema todo guárdenlo todo guárdenlo bien 2.35 para rescatar un punto trabajador 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 2.35 para rescatar un punto trabajador